Gracias Ciro, hace tiempo atrás la intendente había dicho como para probar el funcionamiento del transporte público había instado a su gabinete o a parte de la gente que trabaja con ella a tomar el colectivo para llegar al consejo a donde tenga que llegar, a la dependencia que tenga que llegar. Ella sigue tomando el colectivo. Preguntarle, hoy hay paro de transporte, su línea afortunadamente la puede tomar. Sí, el secretario de Servicios Públicos, Pablo Segueso, está en ese tema. La verdad que un paro de transporte afecta mucho a la ciudad, así que desde anoche estamos en conversaciones con Pablo Segueso que está en el tema junto a la empresa Centur. ¿Qué atribuye la medida? ...los días que sale, que toma el colectivo. Sí, sí, es como otra forma de transporte, yo les agradezco que esto sea noticia, pero por eso digo, los espero en cada uno de los recorridos que hacemos. Dentro de un ratito estamos en el barrio Ruchi para poder charlar y también respetar a todos los vecinos del barrio que me parece que, bueno, es un barrio más de la ciudad. ¿Intendente, le llamó la atención la medida que lanzó la empresa Centur del barrio? Está Pablo Segueso en ese tema, quiero que sea él el que, por supuesto, va a dar todos los datos. Todo paro de transporte afecta a miles de ciudadanos y por lo tanto desde anoche estamos en contacto con ese tema. ¡Gracias!